La oración es la llave divina que abre el corazón de Dios y por la mañana presenta tus súplicas al Salvador. Oración y enseñanza de la mañana con el Padre Francisco Pertomo. Sea usted bienvenido a este encuentro con el Señor. Pleia de santa y noble de mártires insignes, testigos inmortales del Cristo victimado. Dichosos pues, sufriste la muerte de vuestro amado Señor, que a su dolor vuestro dolor ha unido. Bebiste por su amor el cáliz de la sangre. Dichosos sireneos, camino del calvario. Seguiste, no dejaste a Jesús solitario. Elevaste vuestra cruz junto a su cruz unida. Reboza ya el rosal de rosas escarlatas. La luz del sol tiñe de rojo el cielo. La muerte estupefacta contempla vuestro vuelo. Enjambre de profetas y justos perseguidos. Vuestro valor intrépido, deshaga cobardías de cuantos en la vida persigue la injusticia. Siguiendo vuestras huellas, hagamos milicia. Sirviendo con amor a la paz de Jesucristo. Amén. Salmo 38 Súplica de un enfermo Antífona También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Yo me dije, vigilaré mi proceder, para que no se me vaya la lengua. Pondré una mordaza a mi boca, mientras el impío esté presente. Guardé silencio resignado. No hablé con ligereza. Pero mi herida empeoró. Y el corazón me ardía por dentro. Pensándolo, me requemaba, hasta que solté la lengua. Señor, dame a conocer mi fin, y cuál es la medida de mis años, para que comprenda lo caduco que soy. Señor, me concediste un palmo de vida, mis días son nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo. El hombre pasa como una sombra. Por un soplo se afana, atesora sin saber para quién es. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Y ahora, Señor, qué esperanza me queda. Tú eres mi confianza. Líbrame de mis inquietudes. No me hagas la burla de los necios. En Dumezco, no abro la boca, porque eres tú quien me ha hecho. Aparta de mí tus golpes, que el impetu de tu mano me acaba. Encarmientas al hombre, castigando su culpa. Como una polilla roe sus tesoros. El hombre no es más que un soplo. Escucha, Señor, mi oración. Haz caso a mis gritos. No seas sordo a mi llanto. Porque yo soy huésped tuyo. Forastero, como todos mis padres. Aplácate, dame respiro, antes de que pase y no exista. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 51 Contra la violencia de los calumniadores Antífona Yo confío en la misericordia del Señor por siempre, jamás. ¿Por qué te glorías de la maldad y te envalentonas contra el piadoso? Estás todo el día maquinando injusticias. Tu lengua es navaja afilada. Autor de fraudes Prefieres el mal al bien La mentira a la honradez Prefieres las palabras corrosivas La lengua embustera Pues Dios te destruirá para siempre Te abatirá y te barrerá de tu tienda Arrancará tus raíces del suelo vital Lo verán los justos y temerán Y se reirán de él Mirad al valiente Que no puso en Dios su apoyo Confió en muchas riquezas Se insolentó en sus crímenes Pero yo Como verde olivo En la casa de Dios Confío en la misericordia de Dios Por siempre, jamás Te daré siempre gracias Porque has actuado Proclamaré delante de tus fieles Tu nombre es bueno Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo confío en la misericordia del Señor Por siempre, jamás Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y nuestro escudo Lectura de la Patrística La participación de los mártires En la victoria de Cristo Cabeza De la carta de los alumnos Del seminario de Kevin Yo, Pablo Encarcelado por el nombre de Cristo Os quiero explicar Las tribulaciones En que me veo sumergido Cada día Para que Enfervorizados En el amor a Dios Alabéis conmigo al Señor Porque es eterna Su misericordia Esta cárcel Es un verdadero infierno A los crueles Suplicios De toda clase Como son grillos Cadenas de hierro Y ataduras Hay que añadir el odio Las venganzas Las calumnias Palabras indecentes Peleas Actos perversos Juramentos injustos Maldiciones Finalmente Angustias Y tristeza Pero Dios Que en otro tiempo Libro a los tres jóvenes Del horno del fuego Está siempre conmigo Y me libra De estas tribulaciones Y Las convierte En dulzura Porque es eterna Su misericordia En medio De estos tormentos Que aterrorizan A cualquiera Por la gracia de Dios Estoy lleno de gozo Y alegría Porque no estoy solo Sino que Cristo Está conmigo Él Nuestro maestro Aguanta Todo el peso De la cruz Dejándome A mí solamente La parte Más pequeña E insignificante Él No solo es Espectador En mi combate Sino que toma Parte de él Vence Y lleva A feliz término Toda la lucha Por esto En su cabeza Lleva la corona De la victoria De cuya gloria Participan También Sus miembros ¿Cómo resistir Este espectáculo Viendo cada día Como los Emperadores Los mandarines Y sus cortesanos Blafeman Tu nombre Santo? Mira Tu cruz Es piadosa Por los Paganos ¿Dónde Está tu gloria? Al ver Todo esto Prefiero Encendido En tu amor Morir Descuartizado En testimonio En testimonio De tu amor Muestra Señor Tu poder Sálvame Y dame Tu apoyo Para que la fuerza Se manifieste En mi debilidad Y sea Glorificada Ante los Gentiles Ya que Si llegara A vacilar En el camino Tus enemigos Podrían levantar La cabeza Con soberbia Queridos hermanos Al escuchar Todo esto Llenos De alegría Tenéis Que dar Gracias Incesantes A Dios De quien Procede Todo bien Bendecí Conmigo Al Señor Porque es Eterna Su misericordia Proclame Mi alma La grandeza Del Señor Se alegre Mi espíritu En Dios Mi salvador Porque ha Mirado La humillación De su siervo Y desde ahora Me felicitarán Todas Las generaciones Futuras Porque es Eterna Su misericordia Alabad Al Señor Todas Las naciones Aclamad Todos Los pueblos Porque lo débil Del mundo Lo ha Escogido Dios Para humillar El poder Y lo despreciable Lo que no cuenta Lo ha escogido Dios Para humillar Lo elevado Os escribo Todo esto Para que se unan Vuestra fue Y la mía En medio En medio En medio de esta tempestad Hecho el ancla Hasta el trono De Dios Esperando Viva De mi corazón En cuanto a vosotros Queridos hermanos Corred de manera Que ganáis El premio Hacé que la fe Sea vuestra Sea vuestra Coraza Y empuña De armas De Cristo Con la derecha Y con la izquierda Como enseña San Pablo Mi patrón Más os vale Entrar tuertos O mancos En la vida Que ser arrojados Fuera Con todos Los miembros Corramos En la carrera Que nos toca Sin retirarnos Fijos A los ojos En aquel Que inició Y completa Nuestra fe Jesús Recordá Al que soportó La oposición De los pecadores Y no No canséis Ni perdéis El ánimo Jamás Fijos Los ojos En el que inició Y completa Nuestra fe Jesús Oremos Dios Todopoderoso Y Eterno Aumenta nuestra fe Esperanza Y caridad Y para conseguir Tus promesas Concedanos Amar Tus preceptos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que hoy reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Que el Señor Este con Todos Ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe Para siempre Un feliz día Lleno de bendiciones Les desea El Padre Francisco Perdomo El Padre Gracias por ver el video.